Lo que más me gusta del Pantanal es la vida salvaje que nunca había visto. Matt y yo estamos a 7200 kilómetros de Estados Unidos, en el oeste de Brasil, en una llanura gigantesca conocida como Pantanal. Cubre casi 200 mil kilómetros cuadrados y es el humedal tropical más grande de la Tierra. Con más de 200 mil especies silvestres. Creo que aquí hay cosas que podrían matarnos. Pero algo está convirtiendo este paraíso natural en un infierno. Recientemente, tres personas fueron atacadas por un animal salvaje y terminaron muertas. Y lo que es aún más misterioso es que nadie sabe qué animal podría ser responsable de los ataques. Quizás se estén preguntando por qué creemos que nosotros encontraremos respuestas cuando nadie más puede hacerlo. Desde que éramos niños, hemos tenido una pasión y un impulso por ir a estas áreas, observar los comportamientos y misterios de los animales y elaborar una conclusión. Ahora, Damián y yo trabajamos como equipo. Somos personas muy diferentes, pero los opuestos se atraen. Así que nos complementamos. Siempre hay algo positivo para los dos. A fin de cuentas, creo que te necesito. Además, no eres feo y me mantienes abrigado por la noche. Eso no me halaga. Esta debe ser la casa de Eduardo. Seguro. El primer paso de la investigación. Nos reuniremos con el administrador de una granja llamado Eduardo, cuyo vecino fue víctima del ataque fatal más reciente. ¡Hola! Eduardo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, amigo. Encantado de conocerlos. Soy Matt. ¿Cómo están? Soy Damian. Sean bienvenidos. El Pantanal es una tierra hermosa. Es hermoso. Eso es seguro. Sí, hermosa. Muy hermosa. Pero aquí sucedió algo que no es tan hermoso, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir, amigo? Encontré a mi vecino muerto cerca de aquí, un trabajador de la granja. Era mi amigo. No sabemos qué pasó. Vean esto. Aquí está. Estas fotos son demasiado gráficas para que las vean, pero la víctima tenía lesiones punzantes en la pantorrilla y el muslo. Cada una tiene 120 milímetros de radio y 3.8 centímetros de profundidad. Es probable que desgarraran una arteria y que la víctima se desangrara. Quizá es un animal poderoso. ¿Qué animal será? Ah, sí. Ese es el misterio aquí. Vaya. ¿Dónde encontraron el cuerpo? Ah, al otro lado de la granja. ¿Cabalgamos? Sí, cabalgaremos. Vámonos. Aquí es donde encontramos el cuerpo. ¿A qué hora del día? ¿Temprano o tarde? Ah, creo que fue por la mañana. ¿Por la mañana? Sí, en la mañana. ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido antes de comenzar a buscarlo? Un día. ¿Estuvo perdido un día entero? Todo un día. ¿Te importa si nos quedamos un rato? ¿Queremos echar un vistazo si no te molesta? Sí, tengan cuidado, ¿de acuerdo? Gracias, te lo agradecemos. Bien, buena suerte. Gracias, Eduardo. Cuidado con las serpientes. La granja de Eduardo comprende 120 hectáreas, lo que significa que la evidencia podría estar repartida en un terreno muy grande. Pero cualquier cosa que encontremos debería estar bien conservada. El incidente fue hace solo unas semanas y esta parte de la propiedad se usa muy poco. Lo primero que haremos es una lista de los animales que están activos en esta área inmediata. Cualquier rasguño, rastro o huellas o huesos pueden ayudarnos a identificar una especie. Lo único que estoy notando aquí es la humedad. Lo que sea que camine por aquí dejará huellas. Las huellas son el mejor indicador de qué es y adónde fue. A primera vista no parece haber rastros aquí. Solo muchas huellas de vaca. Espera, eso no era una vaca. Amigo, ven a ver esto. ¿Quién tienes ahí? Echa un vistazo a esto. No lo hizo una vaca, ¿verdad? Esa huella es muy grande. Eso fue un gato. Es claramente una huella de felino. Las huellas de las patas están llenas de información, como la raza, el tamaño de un animal y la dirección en la que el animal estaba viajando. Esa información puede ayudarnos a identificar qué animales rondaban esta área cuando ocurrió el incidente y, con suerte, nos llevará a ellos. Esta huella es de un felino grande porque estos tienen almohadillas grandes con los dedos separados. Uno de los dedos está ligeramente más adelantado que los demás. Los dedos son cónicos y dejan cuatro huellas ovaladas. A pesar de que los gatos depredadores tienen unas aterradoras y grandes garras, son retráctiles y no se ven en las huellas. Hay especies diferentes de gatos aquí, pero los ocelotes no son tan grandes. Tiene que ser un jaguar. Es el felino más grande aquí. Va en esa dirección. Voy a seguirla. Esto es interesante. Hay otra huella aquí. Pero no sé qué es. Ven a verla. ¿Qué crees que es esto? En realidad no es tan fácil distinguirla. Bueno, aquí no hay nada que tenga las patas así. ¿Qué animal es ese? La segunda huella no es tan obvia. No es claro a qué animal pertenece. Pero una cosa es segura. No tiene marcas de garras y no es de un jaguar. Tuvimos la suerte de encontrar dos huellas muy cerca de donde estaba el cuerpo del trabajador que murió. Les garantizo que una de ellas es de un gato grande, pero la otra no tengo idea de qué es. Y más tampoco.